20 añitos tienen guacos Un ejemplo de caballo En la ciudad de Aguampieta Ahí se encuentra descansando En la cuadra de los amigos el moro lo están cuidando La trayectoria del moro En el estado de Sonora Con muy buenos carrerones Se ha llevado la corona No cualquiera se empareja Para quitarle la victoria Por nombre es el Napoleón Ya no conoce la gente Tiene un buen corazón Es un moro imponente Al que le quiera jugar El Napoleón va de frente Saludos al Chapo Napoleón Un compas gacha de oro Ánimo De puro grupo Cabelas 8 Tiene un buen ferro Música ¡Una yegua! ¡Una yegua! ¡Una yegua! ¡Una yegua! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 6, 7, 9 3, 4, 6, 7, 10 Veinte añitos tiene el Huaco, un ejemplo de caballo En la ciudad de Aguampieta, ahí se encuentra descansando En la cuadra de los amigos al Moro lo están cuidando La trayectoria del Moro, el estado de Sonora Con muy buenos carrerones, se han llevado la corona No cualquiera se empareja para quitarle la victoria Por nombre es el Napoleón, ya lo conoce la gente Tiene muy buen corazón, es un Moro imponente Al que le quiera jugar el Napoleón va de frente En San Ignacio Sonora, una historia se escribió Nadie creía que el Moro en primer lugar quedó Y en esos cincuenta metros con el nervio se quedó Al huicholito ganó, cuatro veces seguidito Pa' que no quedaran dudas, al indio se lo llevó Y por último en San Juan, tres de tres, también trozó Tago para el propietario, y el Miki llegó a la fama Juntos con el Napoleón, ya saben que no se arranca Cada carrera ganada y una foto más colgada